Hola, mi nombre es Martín Rodríguez. Reciban un cordial saludo todos nuestros amigos oyentes, sordos e intérpretes de la República Mexicana. Estas son las noticias en lengua de señas que el periódico El Vigía y la Mira TV traemos para ti. La noticia que sacudió a Puebla. La gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, fallecieron en un accidente aéreo. Marta Erika Alonso se convirtió en la primera gobernadora de Puebla, cargo que ocupó solamente 10 días antes de su fallecimiento. Antes de ser mandataria, Alonso Hidalgo se desempeñó como secretaria general del Comité Estatal del PAN, hecho que fue visto por opositores como una movida del exgobernador Rafael Moreno Valle de perpetuarse en el poder a través de su esposa. En 2010, Moreno Valle fue gobernador en Puebla. La construcción de carreteras, puentes, museos, hospitales, escuelas y un estadio, la rehabilitación de zonas históricas y la promoción del turismo corrieron a la par con los abusos de autoridad y el boom en el robo de combustible. Además, Moreno Valle, cuya carrera estuvo vinculada a Alvester Gordillo, también fue criticado por gastar millones de pesos en obras de relumbrón y por publicitarlas mediante un exorbitante gasto en medios. Panistas, colaboradores y familiares exigieron justicia al gobierno federal, al que demandaron una investigación sin sesgos políticos sobre el accidente aéreo. Luis Vang, jefe de la oficina de la gobernatura, consideró oportuno que las autoridades competentes ofrezcan resultados de las investigaciones sin que quede en duda sobre qué pasó con la aeronave que se desplomó tras haber despegado en donde también fallecieron dos pilotos y un auxiliar del senador. Roberto Ochoa, su procurador de la PGR, informó que solicitarán el apoyo de agencias estadounidenses, incluido el FBI, para esclarecer el accidente aéreo. Petróleos mexicanos es investigado pues se calcula que en promedio se robaban por año más de 60 mil millones de pesos, el cual se afirma se efectúa con la complicidad de funcionarios. El dato nuevo, revelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que 80% del robo de combustibles se registra al interior de Pemex, con la colaboración de empleados de la empresa. El mandatario declaró, hay la hipótesis de que, de todo el robo de combustibles, solo el 20% se da con la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla, que la mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y con una red de distribución. Ahora, la seguridad de las instalaciones petroleras fue asumida por efectivos militares y de la marina. Además, se tomó el centro de monitoreo y son investigados al menos tres funcionarios de Pemex, logística, implicados en el robo de combustible. 4 mil soldados y marinos fueron desplegados para vigilar 58 instalaciones de Pemex. Aún antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara su cargo, se inició el Censo de Bienestar Social, en el cual se registra a toda persona que pueda calificar para ser beneficiado en los programas de apoyo que el gobierno federal ofrece. En este perfil se encuentran jóvenes estudiantes, jóvenes sin trabajo y personas con discapacidad, entre otros. Una vez que se finalice el censo a nivel nacional, entonces se tendrá un panorama más claro para saber a quiénes se les destinará los beneficios. El periódico El Vigía nos informa que el Censo del Bienestar aplicado por el gobierno federal en todos los estados para ubicar a potenciales beneficiarios de programas sociales lleva un avance de alrededor de 50%, según informaron los delegados encargados del manejo de los recursos. El presidente Donald Trump afirmó este domingo que la única forma de evitar que las drogas y las pandillas lleguen a Estados Unidos es con un muro o una barrera. El mandatario, a través de Twitter, escribió, La única manera de detener las drogas, las pandillas, la trata de personas, los elementos criminales y mucho más de entrar en nuestro país es con un muro o una barrera. Los drones y todo el resto son maravillosos y un montón de diversión, pero es solo un buen muro antiguo el que funciona. Donald Trump reclama 5 mil millones de dólares para la valla que prometió construir en la frontera con México, que ayer insistió en que no aceptaría menos. Japón anunció el miércoles que dejará la Comisión Ballenera Internacional para reanudar la caza comercial de ballenas por primera vez en 30 años, pero afirmó que ya no lo hará en la Antártida. Luego de que la CBI impuso una moratoria a la caza comercial de ballenas en la década de 1980, Japón adoptó lo que denominó caza con fines de investigación y ahora apuntó que la población se ha recuperado lo suficiente para reanudar la caza comercial. El jefe de gabinete, Yoshihide Suga, dijo que Japón reanudará la caza comercial en julio, en conformidad con la política fundamental de promover el uso sustentable de los recursos vivos acuáticos con base en la evidencia científica. Señaló que la caza comercial se limitará a sus aguas territoriales y zonas económicas exclusivas, que se extienden a 320 kilómetros alrededor de las costas del país. Agregó que Japón ya no realizará sus muy criticadas expediciones anuales a los océanos Antártico y Pacífico Noreste. La organización ambientalista Greenpeace condenó la decisión y cuestionó el punto de vista de Japón sobre que la población de ballenas sea recuperado, apuntando que la vida marina está amenazada por la contaminación, así como por la sobrepesca. Este fue el resumen semanal de noticias en lengua de señas, esperamos que este 2018 haya sido un buen año para ti, y que el 2019 sea todavía mejor. Desde aquí el periódico El Vigía y la Mira TV, te enviamos un fuerte abrazo y te deseamos un feliz año nuevo. No olvides compartir este video con tus amigos, nos vemos la próxima semana, un fuerte abrazo y felices fiestas.